Nuestro compañero de la provincia de Espaillat, Nicolás Grullón, a propósito del reporte que ha preparado, hay una manifestación de paralización del movimiento Los Peregrinos, con un sinnúmero de llamados de que se resuelvan problemas locales para la provincia y que pretende durar 48 horas. Este es el trabajo de Nicolás. Muy buenas noches. La población de Moca acoge entre un 90 a 95 por ciento la convocatoria a paro por 48 horas, convocado por el Movimiento Popular Los Peregrinos y el apoyo del núcleo juvenil Amelio Silva. El paro que iniciamos se cumple de un 95 por ciento a un 98 por ciento. Un paro cívico convocado por 48 horas. Iniciamos hoy lunes a las 6 de la mañana y terminamos el miércoles a las 6 de la mañana. Algunos comerciantes opinan sobre el trabajo pese a la huelga llamada en el día de hoy. Todos los días se come, tú ves, y además nosotros no estamos de acuerdo con esa huelga. Porque imagínense, uno es pobre, y uno tiene que darse a lo que ve. Imagínense, pues si yo no tengo que mantener a los hijos, entonces tengo que salir a irme a buscarme. El gobernador de esta provincia, Espaillat, dice que la población está normal. Y bueno, tú ves en la zona, cruzando por la zona de lo que es Nueva Suiza, Huachupita, lo que es la zona de donde está el yumbo. Y por la parte baja de la ciudad y vi la cosa como normalmente la veo todos los días, la gente en la calle. En otra información, el plan estratégico de esta provincia, Espaillat, realizó una entrega de 300 computadoras a 29 instituciones sin fines de lucro en esta provincia, Espaillat. Son organizaciones que trabajan por el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo espiritual, el desarrollo económico, el desarrollo comunitario especialmente, porque hay 155 juntas de vecinos que están recibiendo cada una una computadora. Así mismo, las parroquias de Villatrina, de San Víctor, la parroquia del Rosario, la parroquia de Higüerito, la parroquia del Corazón de Jesús, Centro Juvenil Don Bosco y grupos juveniles, grupos campesinos, grupos sociales y grupos de amas de casa. Finalmente, Salud Pública impartió una charla sobre cómo las personas diabéticas pueden infectarse de tuberculosis. Estamos con una conferencista, que es la persona encargada del programa de tuberculosis del Toribio Bencosme. Es una licenciada ya capacitada que le está orientando de cómo yo detectar si tienen una gripe que no se cura, qué tienen que hacer, cómo detectar si tienen tuberculosis y no tienen. Soy Nicolás Crullón, de Semoca, provincia Espaillat, en exclusiva para CDN. De CNJ, productora, feliz noche. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.